En tiempo récord, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, capturó y judicializó a seis presuntos responsables de hechos vandálicos ocurridos el pasado 14 de mayo en el sector de Cartagenita, en la vía de Facatativá, Cundinamarca. Los elementos materiales de prueba obtenidos de las cámaras de seguridad ubican a los presuntos delincuentes en la escena, en donde atacaron a un grupo de uniformados de la Policía Nacional con palos, piedras y bombas incendiarias. A estas personas les fueron imputados los delitos de obstrucción a vías públicas, empleo o lanzamiento de sustancias de objetos peligrosos, violencia contra servidor público y el uso de menores de edad para la comisión de delitos. Los seis adultos detenidos recibieron medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. La Fiscalía le continúa hablando al país con resultados. La Fiscalía de la Científica Quebraño a pueden ir a los coesistas de energía negra. La Fiscalía de la Científica en los 6 temas de la Científica y el espacio de La Fiscalía le continúa en los próximos. Tien.